Futuro jardinero, hoy vamos a aprender cómo deshacernos de los visitantes no deseados y cómo controlar la salud y el bienestar de tus plantas. Primero, cuando introduzcas una nueva planta a tu jardín, es muy importante que te asegures de que esté libre de hongos, infecciones o enfermedades. Pero, ¿cuáles son estas enfermedades? Las más comunes son de origen fungoso o bacteriano y entre las plagas inciden nematodos, ácaros e insectos, hormigas, bachacos, moscas, etc. ¿Cómo reconocer si nuestras plantas están infectadas? Los síntomas más comunes de estas enfermedades incluyen el color amarillo en las hojas, el marchitamiento, la caída del botón floral, la aparición de manchas blancas, la deformación del tejido de las hojas, la planta puede tener una apariencia insalubre durante el periodo de tiempo prolongado o marchitarse repentinamente y morir. Pero, ¿cómo controlamos estas plagas? Hay varios métodos. Están los métodos físicos. Este es el método natural, implica la detección física de la plaga, como son los bachacos o las hormigas. También están los métodos químicos. Este método, más conocido como pesticidas o insecticidas, utiliza principalmente la asfixia para deshacerse de las plagas. Son muy venenosas y tóxicos y no los recomendamos. También están los métodos orgánicos y naturales. El método orgánico o natural consiste en el uso de los extractos vegetales, debido a que estos no causan daño al ambiente. Por ejemplo, en el campo, se usan mezclas de hojas de planta con actividad insecticida o sus aceites esenciales. Dentro de ellos destaca el nem o nin, el cual contiene diversos componentes con actividad insecticida. La borra del café y la sal funcionan para mantener alejada a las hormigas. Rocir tus plantas con una combinación de ajo machacado en agua funciona para ahuyentar las plagas. También puedes usar aceite de menta diluido para regar tus plantas. A continuación discutiremos cómo recolectar el fruto de tu trabajo, la cosecha.